Súper contento de estar nuevamente con Clínica Dental Imagen, una gran clínica con grandes profesionales y de hecho darle la bienvenida el día de hoy a la licenciada Katrin Arroyo, quien por supuesto... Katrin Arroyo, a Ortega. Ay, ya la cambié de apellido también, doctorita. Doctora Bella, gracias por estar con nosotros el día de hoy para que podamos hablar respecto a la caries dental y diversidad de problemas en realidad que podemos tener en nuestra boquita. Hola, bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Bueno, ante todo, saludarles. Muy buenas tardes a todos en su casa. Bueno, como dijo Jenny, mi nombre es la doctora Katrin Ortega. Soy cirujana dentista de la Clínica Dental Imagen. Entonces, hoy vamos a hablar de la caries dental. Pocos le dan importancia, pero el 90.4% de la población peruana tiene caries dental. Entonces, y también quiero hablarles de una caries que casi nadie se da cuenta, que es la caries interproximal. ¿Caries interproximal? Exacto. ¿Qué es la caries interproximal, doctora? Primero hay que hablar, ¿qué es la caries? Ok. Muchos piensan que tener caries es normal, porque no saben que la caries dental viene a ser los ácidos, los ácidos que se producen, que se producen, que producen las bacterias. Ajá. Y estas bacterias, ¿cómo se acumulan en la boca? Cuando dejamos los alimentos empaquetados entre diente y diente, se forma lo que es la placa. Ajá. En la placa están los microbios. Y los microbios segregan unos ácidos que empiezan a destruir el diente. ¡Dios mío! Como podemos apreciar en este momento algunas imágenes, si podamos pues así un poco visualizar el cómo puede estar nuestro dientecito, porque en realidad no lo vemos, ¿no? Exacto. Ahora quiero hablarles sobre cómo está constituido un diente, para tener en cuenta y tener cuidado para no tener caries, ¿no? Correcto. Entonces, la caries está, el diente está constituido por lo que es el esmalte, que es la parte superior del diente. Luego viene una parte más débil, que es la dentina. Luego de la dentina viene un tejido blando, que es conocido como pulpa, pero que la mayoría de personas lo conoce como nervios. Ajá. Entonces, tenemos que tener cuidado que la caries no llegue a los nervios, porque cuando la caries llega a los nervios, se producen lo que es el tratamiento de endodoncias. O sea, cuando ya perdemos el diente, básicamente. Exacto. Entonces, no hay que llegar hasta ese punto, ¿no? En este caso es cuando ya avanza la caries, como usted dice, la pulpa o los nerviositos, y ahí lamentablemente o es extracción o es curación de endodoncia, ¿verdad? Pues, una curación es una restauración, o sea, solamente es algo leve, algo que se puede salvar el diente. Pero una endodoncia ya es prácticamente sacar los nervios del diente y colocar un nervio o una pulpa artificial. Entonces, no hay que llegar a ese punto, hay que prevenir haciendo una limpieza, haciendo una restauración. Ok, clarísimo. Ahí, a cuidar los dientecitos. Y justamente eso también nos ayuda, doctora, es para poder nosotros no tener este problema de básicamente perder nuestro dientecito real o simplemente, pues, a tener una pulpa artificial. Es los controles, ¿cierto? Los controles que deberíamos tener. Exacto. Ahora, también les quiero hablar de cuál es el diagnóstico más común por el cual vienen a la consulta dental. Ah, a ver, ¿por qué siempre estamos ahí? Y hay veces no nos damos cuenta. El mayor diagnóstico por el cual vienen a la consulta dental es las caries interproximales o las caries interdentales, como su mismo nombre lo dice, son las caries que se encuentran entre diente y diente. Entonces, hay que tener cuidado, redundando, hay que tener cuidado con estas caries, ya porque no son visibles a la simple vista. Hay veces uno no se da cuenta cuando tenemos este tipo de caries porque a veces no hay dolor, no hay sensibilidad. Y entonces, esto con el tiempo va avanzando y se puede producir un tratamiento de conductos y llegar a una endodoncia, ¿no? Ok. Entonces, muy atentos a esta unión de los dientecitos en especial, porque mayor aún también, doctores, si hablamos, es triste reconocer que muchas personas, lo único que utilizamos a veces para la limpieza de los dientes son los cepillos, pero en realidad deberíamos usar también los hilos dentales para que nos puedan ayudar en estas caries entre dientecitos, ¿verdad? Exacto. Ahora, este, algunas personas también se preguntan y dicen, doctora, ¿es fácil el diagnóstico de este tipo de caries? Ah, eso. No, lamentablemente no es fácil el diagnóstico, porque a simple vista, como le refiero, no se nota la caries entre diente y diente. Entonces, ¿para ello qué necesitamos? Necesitamos radiografías panorámicas, inclusive hasta tomografías para evidenciar este tipo de caries, ¿no? O sea, puede estar muy camuflado, vayamos a decir, y lo más triste es eso, cuando no se ve la caries, pues no te preocupas, no hay dolor, tampoco te preocupas, pero ya cuando empieza el dolor intenso es porque ya está agarrando parte de la pulpa. Exacto. ¡Dios! Y es así como podemos perder los dientes sin darnos cuenta. Exacto. Entonces, podríamos decir que este tipo de caries que está entre diente y diente es súper agresivo. Exacto. Más peligrosa, porque no la vemos y no la sentimos. Ok. Ya. Ahora. Entonces, como decías tú, Jenny, entonces es importante la higiene bucodental. Es muy importante. ¿En qué consiste la higiene bucodental? Bueno, primero es el uso del hilo dental. El hilo dental se coge 30 centímetros para arriba y 30 centímetros para abajo. Se enrolla en la mano izquierda y en la mano derecha. Con la ayuda de nuestros índices y de nuestros pulgares, estiramos el hilo dental y lo pasamos entre diente y diente. Hasta 2 milímetros debajo de la encía. Ajá. Exacto, exacto. Luego, pasamos a lo que es el cepillado dental. Muchos dicen, doctora, me cepillo todos los días, mañana, tarde, noche. ¿Y por qué tengo caries? Es que no utilizamos la técnica correcta. Hay una técnica de cepillado dental que se llama técnica de BAS para adultos y técnica de FONES o circular para niños. Ajá. La técnica de BAS consiste en que el cepillo dental se debe ubicar a 45 grados, incrustándose entre la encía y entre diente y diente. Y así de esa forma, en forma redonda, empezamos a cepillar todos los dientecitos. Cepillamos todo por fuera, luego nos pasamos adentro y luego cepillamos la cara de los dientes que está por arriba y por el otro lado. Uy, qué importante en realidad, señores, el saber una correcta técnica de cepillado. Y todavía no terminamos. Todavía no. Falta, falta. ¿Qué más falta? Luego pasamos a la lengua. Por ejemplo, cuando nos despertamos, vemos una lengua blanca, ¿verdad? Blanca. ¿Qué es ese blanco? Ese blanco es la placa que forma el zarro, es la placa que forma la caries. Ajá. Entonces, es importante retirar esta plaquita de la lengua. ¿Cómo lo retiramos? Hay unos rascadores especiales que venden en todas las farmacias, sacamos toda esa plaquita. O también lo podemos hacer con el mismo cepillo dental, retirar toda esa plaquita de la lengua. Al final, una vez que hemos cumplido todo esto, utilizamos el enjuague bucal. Es importante. Tenemos varios tipos de enjuague bucal. Uno que es un enjuague bucal medicado que solo lo receta el dentista dependiendo a la enfermedad que presente el paciente. Y otro es el enjuague bucal estético, lo que utilizamos la mayoría, ¿no? Listerine, colgate y enjuagues bucales. Este enjuague bucal lo utilizamos más para tener un buen aliento. Entonces, si necesitamos el enjuague bucal, 30 segundos, hacemos bucha en boca y terminamos una buena higiene bucodenta. Qué importante, señores. El día de hoy realmente estamos aprendiendo a tener una buena técnica de limpieza bucal. Sí, pero no solamente es eso, el tener la buena técnica, sino también es los controles. ¿Sabe en qué tiempo deberíamos revisar nuestros dientecitos? Mira, está recomendado visitar al dentista cada seis meses. ¿Qué? Ya. Entonces, cada seis meses hacer una evaluación de todos los dientecitos. Pero yo recomiendo y a todos los que quieren tener los dientes sanos, es que cuando vienen a hacer su evaluación rutinaria, vengan con una radiografía panorámica, lo cual nosotros les vamos a dar una interconsulta para que usted se realice una radiografía panorámica y así evidenciar las caries que encontramos entre diente y diente. Qué importante, en realidad, señores, para que podamos tener una revisión total. Pero, doctorita, antes de seguir nosotros con el tema, yo quiero invitar a nuestros televidentes a que nos puedan llamar, coger su teléfono, su celular y, por supuesto, van a poder ser atendidos por Clínica Dental Imagen. Miren los regalos que nos han traído, porque es importante el control y también la curación de los dientecitos. Y por esta oportunidad, gracias a Clínica Dental Imagen, van a poderla atender, señores, totalmente gratis. Así que vamos a invitarlos a que llamen, vamos a darles la ubicación, primero, doctorita, para que toda la gente maravillosa en realidad pueda ir a Clínica Dental Imagen. Les invitamos a Clínica Dental Imagen y nos ubicamos en Calle Real 716, El Tambo. Ahí nada más estamos, señores, así que llamada telefónica en este momento, ponme el número de teléfono para poder llamar, señor, al 923-03-6570 y llévate tu consulta y tu curación gratuita gracias a Clínica Dental Imagen con grandes profesionales, tecnología de punta, que es importante y, por supuesto, darle realmente la solución y cuidado a nuestra boquita. Imagínate tener una pachamanca ahí en el plato, mami, y no poder comer porque no tenemos dientes. Sería realmente terrible. Así que, señores, llamada telefónica rapidísimo y me dice, yo gano con Clínica Dental Imagen y te lleva, mi amor, en este caso, tu control para poder ver toda tu revisión y también tu curación de dientes. ¡Hola, hola! ¡Hola, mi vida! ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde nos llamas? Estoy llamando de la ciudad de Huancayo. ¡De Huancayo! ¿Cuál es tu nombre completo? Janet Soledad Romero. Janet Soledad. Acá tengo el teléfono, vamos a anotarlo acá para que después no me digan quién es. Janet Soledad Romero. Janet Soledad Romero. ¿De dónde me llamas de Huancayo, Janet? De Chilca. ¡De Chilca! ¡Apórtele los aplausos para Chilca! ¡Bravo! ¡Amor de mi vida! Si yo me tengo que arreglar los dientes como tú, hacerte el control y cepillarte muy bien y tener buenos doctores, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde, mi amor? Mi vida, ¿qué pasó? ¿Yanet? ¿Yanet? Ya perdió. Ya perdió. ¿Por qué no está atenta? Tiene que estar atenta, mi vida. Clínica Dental Imagen. No hay más. Estamos básicamente entre Julio Cetello y Real. Ahí está. Más fácil, más fácil. Julio Cetello y Real en el Tambo. Clínica Dental Imagen. ¡Hola, hola! Hola, mi vida. Buenas tardes. Hola. Hola, corazón. ¿Cuál es tu nombre completo? Sandra Hurtado de Jarano. Sandra Hurtado. Sandra, ¿cómo van esos dientecitos? ¿Cómo? ¿Cómo están tus dientes? Más o menos, más o menos. ¡Álgo bien! Amor de mi vida, si tenemos que ir a arreglarnos los dientecitos y justamente hoy están con nosotros, ¿a dónde tenemos que ir? Yo gano con Clínica Dental Imagen. ¡Magen! ¡Claro que sí! Y estamos dedicados, ya lo sabes, en Julio Cetello y Real, en el Tambo. Me mira. ¡Oh, qué gracias! Súper espectacular. Tienes tu vale para ti, mi amor, para que te atiendas y puedas ir también con toda la familia. Siguiente llamada. Hola, hola. Hola, Llencita. Buenas tardes. Hola, mi vida. ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde nos llamas? Fabiola Aranda de Cerrito. Fabiolita Aranda de Cerrito de la Libertad. Fabiola de mi vida. ¿Cómo van esos dientes? ¿Qué te pareció? El día de hoy nos han enseñado a tener una correcta higiene bucal y más aún, conocer de estas caries que se esconden entre los dientes. Sí, sí, eso es bueno, ¿no? Para todo, para tener cuidado de los dientes, cómo cuidarse y cómo prevenir, ¿no? Más de todo. Entonces, mi amor, ¿a dónde tenemos que ir a arreglarnos los dientecitos y hacer los controles? La Clínica Dental Imagen, que está en la calle Real 716, segundo 15. ¡Bravísima! 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 Doctora, ¿se lo lleva? Sí, dice la doctorita. Sí, sí, obvio. Ahí tienes, mi amor. Siguiente. Para ti, mi vida. Un beso enorme. Siguiente llamada. Estamos regalando con Clínica Dental Imagen. Profesionales, en realidad. Hola, hola, mi vida. Tu nombre completo. Hola, ¿me escuchas? Tu nombre completo. Pégate al celular. A Carmen Pérez. ¿Cuál es tu nombre? Carmen Pérez. ¿A Carmen Pérez, sí? ¿Sí, doctora? Sí. Carmen Pérez. Carmen Pérez. Carmencita, ¿de dónde nos llamas, Camu? De Huancayo. De Huancayo. Carmen, ¿cuál es la mejor clínica dental? La Clínica Imagen. Clínica Dental Imagen. ¿Y dónde está ubicada, Carmen? En Calle Real, que se sienta en Lucicín. ¡Ah, sí lo dijo bien! ¡Bravo, mírido! Carmencita de mi vida, para que hagas un control total y por ahí tienes un dientecito picadito, ¡pum! Vamos a curarlo. El doctor es una trome, como todos los doctores son unos tromes en Clínica Dental Imagen, en realidad. Un besito enorme. Gracias por compartir con nosotros. Te llevaste, te llevaste tu regalo. Ahí está. Gracias. Besos enormes, mi vida. Definitivamente, doctora, la higiene bucal es importante, los controles son importantes y, de hecho, cada uno de ustedes tienen que conocer y también ser amigo de su odontólogo, ¿verdad, doctora? Jenny, ¿quería concluir algo? Dígame, doctora, por favor. Hoy en día, el enfoque de la odontología moderna debe ser la prevención. Exacto. Más allá de hacer tratamientos invasivos y todo eso, la prevención es más saludable, es más económico y es más recomendable. Es lo que te dice la Clínica Dental Imagen. Buenísimo, esto es cierto, señores.